La falta de recolección de basura en el distrito de San Miguelito sigue agobiando a los residentes de este sector del país. Los moradores piden la intervención de las autoridades y a la vez que la empresa Revisalud mejore la frecuencia de recolección. Revisalud pasa aquí de vez en cuando, entre dos semanas y ahí está la basura, la misma vaina, esto no cambia, la misma cuestión. Mira esto lo estás viendo, tú mira, ellos pasan, llegan y se van de largo, la basura queda ahí mismo, casi más de un mes loco, esa basura está ahí mismo, eso no cambia, eso no pasa, el carro aquí pasa y se va por ahí mismo de largo. Según los residentes, los camiones recolectores tardan días para pasar y la situación es constante y exigen mejorar. Piden a la empresa colectora Revisalud ponerse las pilas y brindar un mejor servicio. Las quejas de los residentes son persistentes y las ratas y ratones están en todos lados cuando hay acumulación de basura. La basura está por toda parte de aquí, esa tinaquera por aquí no da resultado, en todos lados hay como cuatro tinaqueras, pero las cuatro están en todo hueltoleña, no sirven, esa tinaquera no da resultado por aquí. ¿Qué va? Ellos vienen cuando les da la gana, ellos deben venir martes, jueves y sábado, pero a veces vienen hasta medianoche y a veces no vienen, y es el problema que hay aquí. En medio de la crisis de basura que vive el distrito, las personas que aún no toman conciencia sobre la disposición de los desechos, de igual forma la morosidad son otro de los factores que dificulta a la empresa Revisalud poder cumplir con el servicio. Con cámara de Alberto Barton para la Opinión Panamá, Elizabeth Hernández.